Vamos con eso. A ver, acaban de decir en un programa de Radio Fórmula que Ingrid Coronado sí podría estar de regreso a TV Azteca, que hay planes de que sea un programa nuevo, no sería necesariamente para Venga la Alegría, sino sería un programa con otro nombre, con otro formato y con otra línea, con la intención de recuperar mucho a la audiencia perdida en las mañanas. De parte de Televisión Azteca en México. Y según lo que dicen en ese programa de radio, pues sí, Ingrid Coronado está en negociaciones para poder regresar. Ahora, si ella regresa, tendría que dejar el programa de radio. Ella tiene programa de radio matutino. Tendría que dejarlo. Tendría que poner en la balanza qué es lo que más le gusta hacer o qué más lo que más le conviene. Aparte por lo que explica Ingrid, pues ella ha cambiado mucho en la cuestión de lo que quiere decir y lo que quiere contar. Pero yo creo que esta es una oportunidad, porque si Venga la Alegría va a desaparecer y va a llegar un nuevo programa con un nuevo formato. Entonces ahí las ideas de Ingrid pueden cambiar. Lo que me sorprende es el resultado de nuestra encuesta, porque al final somos una medición pequeña, sí, de alguna manera en comparación de los que ven la tele, pero también importante. Entonces, pues el resultado no es muy positivo para ella. Va empatado más de 1500 votos. Tampoco son tan poquitos votos. Lo que va bajón son los likes. 789. Dice Rita Bochetti, nos manda 5 euros. Buenas tardes, saludos y muchas bendiciones para todos. Alexito, Jesús, Tomasito, los quiero mucho. Gracias, Rita, te queremos. Beso hasta Italia. Un gran beso hasta Italia. Gracias por tu cariño. Gracias por tu compañía y por esta hermandad que hemos hecho a pesar de la distancia. Te queremos mucho, Rita. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? No escuché. ¿Quién acusó a Pablo? Dice el canso. Una chica. Bueno, una señora. Es una chica de Ecuador. Ecuatoriana, ¿no? Exacto. Una mujer. Sí, pues hace como 30 años y ya tenía. Hace 30, 17, 47. 47, 48. Ajá. Bueno. 810 likes y en Facebook, ¿qué decimos? Siempre sentí que Pablo era bastante oscuro y por otro lado, ¿por qué ahora que ya no se puede hacer nada? Dice Sara Aleli. Exacto. Esa es mi pregunta. Ojalá que sí regrese a la alegría porque está horrible con esos conductores. Están en el loyo, dice Liliana Moreno. Comentario. Te extrañé, dice Ángel Rebelde. Bueno, muchas gracias. Y soy rebelde. Ángel Rebelde. Ojalá regrese Ingrid, dice Joseph Pimentel. Bueno. Pues sería una cara no nueva, pero sí más fresca de las que están ahorita, ¿no? Pues sí. Ya lo vimos mucho. Pues ya tiene mucho fuera de la pantalla. Aunque estuvo en un programa, pero pues realmente nadie lo vio. Pero aparte viene diferente, como que viene con otro chip, ¿no? La vida, o sea, de la conductora que conocíamos, yo siento que hoy tiene otros tipos de aprendizajes. Pues le han pasado hartas cosas que no le ha pasado. Hablando de matutinos, también dicen que vienen cambios. O sea, parece que viene una revolución en los matutinos latinos, ¿no? Hablábamos del matutino de Telemundo, ya hablamos del de TV Azteca y ahora vamos con el de Televisa. Todo también indica, según la información que está circulando, que Andrea Rodríguez, productora actual de hoy, va a dejar el programa. Hay rumores de que se iría a Despierta América en Estados Unidos porque al final ha dado buen resultado. Es decir, Televisa cometería un error al despedirla, nomás por cambiar. O sea, si la van a reubicar, sería lo correcto. Pero entonces dicen otros que tal vez pueda venir este rumor también de mucho tiempo de unificar programas matutinos, hacer uno solo de Univisión y Televisa. Entonces que se convierta en otro formato. Sería hoy, pero digamos que, no sé, hoy Despiertas por Despierta América. No sé qué harían, pero que esa es la intención. O sea, que para allá van de hacer un solo programa. Ahora, yo pienso que el riesgo es muy grande. Tendrán que estar muy bien asesorados y muy bien cimentados porque sí son diferentes gustos. O sea, aunque sean mexicanos viviendo en Estados Unidos, tienen otra forma de ver la televisión y de ver el entretenimiento. Es que ahora que me leí la biografía, bueno, no biografía, un libro del último que sacó Francisco decía que ese era el programa, el problema al principio en Sábado Gigante, que eran para tantos públicos, nada más en Estados Unidos. Imagínate tantas culturas y ya cuando empezó a crecer, entonces algunas palabras tenían que buscar la palabra apropiada que quedara en toda América Latina. Y está difícil. Entonces era el gran problema. Y al último, pues ya las cosas como que se fueron aprendiendo, digamos, lo que decía don Francisco, pues ya hasta casi casi explicaba el significado para que todo el mundo lo entendiera, pero ya después ya fue más fácil. Pero es que sí les costó trabajo. Sí, a nosotros nos pasa aquí en vivo, ¿no? Y creo que además somos muy cuidadosos en eso de tratar de tener un lenguaje que la mayoría entienda, pero no falta que nos diga, por ejemplo, nuestra sola soledad argentina, nos diga qué significa tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues cada palabra a veces cambia. Y esas son las palabras, ahora las costumbres, ¿no? Ajá. Cada cultura es diferente. Entonces creo que ahí el reto va a ser cómo lo van a, cómo lo pueden lograr, cómo pueden lograr que un solo programa tenga éxito para México y que en México no lo sientas que algo sucedió, que perdiste hoy. Que no va dirigido hacia México, ¿no? Exacto, que los perdiste, pero tampoco que los perdieron los de, los de este... De Estados Unidos. Los de Estados Unidos. Entonces es un reto enorme, es un reto dificilísimo, y yo creo que por eso han tardado en hacerlo, porque este rumor viene desde hace dos, tres años. Yo creo que hasta antes de la pandemia, ¿no? Se decía que van a unificar los matutinos, pero la, pero la tienen difícil. Definitivamente la tienen difícil.